Bienvenidos a un día más, amará el recto y segundo vídeo del día. En primero tenemos la opinión de mi padre adoptivo que es el Dr. Severo y ahora venimos con el plato fuerte del día. La opinión de mi padre, el dolor de derrota, la caída de Woz y el dios Chang, lo que nos dejó esta Red Bull 2019 internacional del canal del Corral de Jimmy. Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor. Si mi carita muchachos, todo el mundo me ha dicho que este vídeo de Jimmy me va a hacer aquí sentir cosas en el pecho. Que prepare un poquito de Kleenex que puede que llore y todo. Jimmy siempre cuando pasa algo así en uno internacional, un evento muy importante, siempre como que da la vuelta a todo y te hace mirar todo desde otra perspectiva. Así que vamos a mirar, Jimmy por favor que tengo el pecho un poquito así sensible, a ver que me haces hoy. Ya lo sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. Volumen, a ver. Volumen. Que hay gente, soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. No quiero ponerme sentimental, pero es inevitable. Ver hasta dónde ha llegado el freestyle y mirar el punto de partida simplemente ocasiona que se me haga un nudo en la garganta. Ya no estoy hablando solo de Red Bull, sino la evolución total desde el underground hasta la liga profesional de FMS. De todo, correcto. Después de todo un año esperando, finalmente llegó el día. El 30 de noviembre. El día en que pasé todas las malditas materias que me faltaban para vivir la vida de youtuber con barcos y perras. Y también fue la Red Bull, que es de lo que hablaremos el día de hoy. Me parece correcto. Como en cada Red Bull, todo empieza por un sorteo. No sé si sea el único que necesité ir al cardiólogo, porque de verdad mi corazón se me estaba saliendo del pecho. Pero, hablando de machos alfa con pelos en el pecho, Lobo Estepario elige a uno de los locales en la primera ronda. No sé si es necesario explicarles lo que significa eso. Raptor el año pasado no tenía opción, porque era escoger entre asesino y Woz. Y nadie es tan imbécil para viajar por horas para que te rompa la madre la misma persona de siempre. ¿Te imaginas? Pero yo sí tenía elección. Solo que sus huevos son tan grandes que pueden venderse en una subasta. Me da mucha risa que Tito quiso hacernos creer que elegiría asesino. Pero amigo, seamos sinceros. Ni los participantes, ni los presentadores, ni siquiera tú mismo te creías eso. Viene la mejor parte. Ay, papá. Asesino en el último cuadro y sí. Tuvimos la batalla más esperada de todas desde la primera ronda. Esto fue como una Navidad adelantada. Fue como Santa trayéndote tu regalo favorito. Esa Navidad donde tus padres dejaron la bebida y decidieron ahorrar para regalarte algo que no fueran calcetines. Ahora, si ponemos atención, podemos ver tres cosas súper importantes. La primera, que Woz quizás sea muy rapero y lo que quieran. Pero digamos que la precisión no es lo suyo. La segunda, que la presentadora no se pudo aguantar las ganas de saborearse y tocar al huesito. Y la primera, que los argentinos utilizaron la legendaria técnica del sándwich. Trueno era el pan superior, Woz era el pan inferior y asesinó el jamón. Toda la verga, guacho. Lo único curioso y épico es que Woz le pida a Trueno que le deje libre a Mauricio. No quiero decir, se los dije, pero se los dije en el libro de predicciones. SNK venía con todo para convertirse en la revelación y fue justo lo que pasó. Dio un papel muy tremendo de inicio a fin. Eliminó a Jace en la primera ronda para en la siguiente sacar a uno de los locales. Llegando contra Bennett a dar una de las mejores batallas de la noche. Posicionándose en cuarto lugar. Y en un momento en los rivales que enfrentó. Jace, Sasco local 1, Bennett local 2 y asesino por el tercer y cuarto puesto. Madre mía, qué cuadro. Estaba jugando la campaña en locura, así que mostremos respeto. Tira para rapadas, que los chicos no logramos nada. Yo vengo de la tierra de Keylor Navas. ¡Ay! Lobo estuvo bastante letal. Muy bien, me sorprendió. Muy firme y pegado su estilo de punchline. Clavando cada uno de sus patrones. Piensen que es muy difícil eliminar un local en la primera ronda. Aún así, Lobo consigue la réplica. Pero es aquí donde la batalla se le va de las manos. Sí, las métricas. Sasco usó muy bien los recursos y lo fue llevando a donde quería. Lobo terminó entrando al terreno de Sasco. Y no hay que ser un experto para darse cuenta de que si Bennett no pudo ganarle en técnicas. Menos lo va a lograr un estilo que se basa en acotar. Correcto. Pero lo hizo muy bien, eh. No puede mantenerse fiel al estilo que domina, pero bueno. GG, buen desempeño de ambos. Vamos al momento donde las cosas empezaron a poner polémicas. ¡Ay, lala, papá! Tiene que ir en contra de Carpe Diem. Es que no entiendo cómo ni siquiera le dieron una réplica. No podemos permitir que estas personas, que quizás no sean tan conocidas, reciban un trato tan poco profesional. Carpe Diem arrasó desde el primer minuto. ¡Qué locura, qué gozada, qué rapero es el colombiano! El minuto fue brutal. Bennett estaba desubicado, desconcentrado, destongo. Y se notó muchísimo en el segundo minuto. Miren, en pocas palabras, se cagaron encima de Carpe Diem. Coherencia máxima. Lo digo por ti una vez. Shank no tiene la culpa del resultado contra Letra. De verdad, quería que pasara una ronda para que el hate disminuyera, pero desafortunadamente perdió contra Ballesté. Igual pienso que no necesita la victoria porque a pesar de la derrota dejó barras muy contundentes. El primer minuto que soltó es de lo más bestial que tuvimos en la competencia y se deberían de sentir orgullosos todos los venezolanos y los chinos del mundo. Y letra incluido. Shank es un ser divino. Entra con sus dos pelotas descalzo y vestido de karateka. Es una realidad que hace obras imposibles. Es el único participante que puede estar compitiendo y en el público al mismo tiempo. Dios, qué épico. Larga vida al chino, larga vida a Shank. ¿Qué quieren que les diga de Ballesté? Es una caca. Como jurado, pero como participante, es de lo mejor del momento. Me agrada bastante su estilo y ponerlo una base es hacer trampa porque la destroza como quiere. Tira patrones con mucha elegancia como la del kimono. Qué hermosa rima. Kimono. ¿Sabes qué? Yo te detono. Puedes rapear en cualquier lugar, pero no aquí. Mono, no sé si... ¡Foo! 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 ¡Dos de luna! Desde esta primera ronda se mantuvo sólido, pasando a cuartos donde venció al Bromas y a una semifinal donde finalmente derrotó a Mauricio. Dios, quiero llorar porque es hermosísima esta victoria. Ballesté es la creación de Asesino. Asesinó a su papá desde el 2012 y Ballesté ha luchado por alcanzarlo desde esa fecha. ¡Siete años! En Barrio Music Festival disputaron la final donde venció a Asesino. En Titanes del Freestyle pelearon en las semifinales donde una vez más se la llevó a Asesino. Es aquí donde Ballesté logró imponerse contra un asesino que no... ¡Esta música, perro! Es una batalla muy reñida donde cualquiera de los dos pudo terminar ganando, pero le tocó a Ballesté y pienso que lo tiene muy merecido. Siempre digo que Jace... ¡Mira a Litzel! ¡Mira a Litzel! Pero al parecer, Litzel quiere quitarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto de su baile! Esta pelea solo desprende buenas vibras y energías positivas. Pienso que el potencial de Litzel pudo haberse explotado más con temáticas. De hecho, me parece muy raro que no las incluyeran en la primera ronda. ¡Qué curioso! Fue como si hubieran dicho... Oye, capaz si Asesino y WoW se enfrentan en primera y estaría genial que no hubiera temáticas para que se maten entre ellos libremente. ¿Te imaginas? Joker como suplente dejó a Chile muy arriba y tiró barras que mantengo como mis favoritas de la competencia. ¡Ey, bro! Mira cómo yo lo tiro a la zona para la gente, para los brodas. ¡Toma, toma, toma! Yo soy el Joker. Yo soy el Bromas. El Bromas peligroso de tu zona. ¡Sí! Mira, hermano... ¿Soy el único que captó y se recontra cagó de risa con la rima de Perú tiene talento? ¿Cómo podría olvidar cuando Necros rompió la barrera del sonido con un triple tempo? Y eso que hago a tu patrón entero. Y al momento de mal. Perú tiene talento. Yo estaba muy seguro de que Bennett se coronaría campeón. Correcto. Y lo pueden ver en el video pasado de Predicciones. De lo que no estaba muy seguro era de la reacción de Bennett. Todo este tiempo estoy imaginándome la expresión de su frío rostro. Y creo que hay un momento en el segundo donde se intentaron sonreír. Y esto es más épico que el mismo campeonato. ¡Qué grande! Ahora, podría destacar un montón de rimas buenísimas de Bennett. Pero voy a destacar lo real que es este hombre. Os lo agradezco el corazón, pero vamos a dejar de rapear y que siga la batalla, por favor. Que para eso... Vamos a entrar a la parte final del video, pero no es apta para todo el público. A ver. Ya se acabó el Family Friendly. No, ¿qué vas a hacer? Me gustaría que solo lo vieran las personas que pueden aceptar una opinión que sea diferente al suyo. Así que si no estás seguro de poder controlar tus ganas de lanzarme un misil... Todo el bardo. Mejor quédate con lo que viste hasta ahora y sé feliz. Y con 12 minutos ya está. Si sigues aquí es porque puedo aceptar una opinión diferente, aunque no lo compartas. Vamos, ahí. Digo esto porque comenzaré a hablar de asesino contra Woz y voy a destruir argumentos de manera muy agresiva. No se vente a decir que no soy la verdad absoluta. Y darle las gracias a Javix que me pasó videos desde el público. Te amo, bro. Esta batalla me hizo sentir bastante tenso porque forzaron las réplicas de manera muy innecesaria. Vale. Me explico. Woz inicia muy fresco, tal y como esperaba. Suena bien y eso les da potencia a sus rimas. Tanto me quería la rima de la tarima. Tanto me quería porque se escribió la rima. Tanto que pediste Galvinito de Argentina. Pero yo voy a ver si no te cagas en sí. Asesino hace lo que mejor sabe hacer y empieza a utilizar cada uno de sus patrones soltando las barras más contundentes posibles. Y es aquí donde podemos ver una diferencia en las rimas. Asesino, a pesar de que en su primer patrón le tira de falso campeón a Woz, busca la manera de darle la vuelta al concepto para no ser repetitivo. Woz se encuentra en las mismas y usa dos patrones para mencionar que su rival las trae escritas. Es inevitable que repitan recursos porque después de tantos enfrentamientos no hay mucho más para tirarse. Partiendo de este punto, las rimas de Woz en contenido y argumentos son inferiores. Espero que rapees y no te cagues encima. Fumar porro en la gran vía no son patrones que destaquen por el ingenio o la contundencia. Y no realmente tampoco son el problema de la diferencia. El gran problema son los dos patrones que Woz deja vacíos. Específicamente el cuarto y el sexto. A ver, dámelo Jimmy. Últimamente Asesino los clava a todos. Asesino en su segundo minuto empieza a sacar su arsenal de flows y comienza a tirar rimas buscando el lado más técnico de la batalla. Tú dices que yo andaba en la mía, veniste a fumar porro, allá por la gran vía, llenaste luna par, lo llenaste por dos días, llena todas las alas, pero con barras vacías. Me encanta cómo inicia Woz, pero va de más a menos. Y es donde digo que sus rimas no tienen un peso contundente ni ingenioso. Rapee a 30 años con el mismo flow de mierda o rimas de ese estilo no me parecen para alcanzar la réplica. Pero influye mucho el público y cómo se dejan afectar los jueces. Yo por todo. Yo dije que Woz suena muy bien. Perfecto por todo. Y si prestan atención, todos sus patrones del segundo minuto los estaba tirando hacia el público. Vean cómo nunca rima si Asesino cara a cara. Utiliza el este y no el tú. Woz estaba rapeando para ganarse al público. Y Asesino estaba rapeando para ganarle a Woz. Cuando entran a la réplica, los primeros dos patrones están parejos. No hay una diferencia clave. Esto hasta llegar al tercer patrón donde empieza la dominación. Woz pone sobre la mesa a Arcano, específicamente en los premios Platino, burlándose de que Asesino participó en la televisión junto a él. El concepto de Arcano y la televisión. Así que presten atención a lo que responde Mauricio. Cuando salió en los premios, lo chotó con Arcano. Sí, yo no era mi rival. Hicimos mierda que fue muy mirada. Mis seguidores me vieron peleando en la internacional. Los cuyos lo conocieron junto a Mami Pris. Woz, Dios, es letal. Los gritos en público no reflejan la bestialidad de la rima. Es decepcionante que sea una rima para españoles y que ni siquiera la hayan captado. Asesino está aceptando la situación con Arcano, pero aclarando que sus seguidores lo conocieron por batallar contra él allá por el 2015 en la internacional. Mientras que los seguidores de Woz conocieron a Arcano cuando salió junto a David Bisbal. Es brutal esa rima. En el centro de las críticas después de que en la Woz Kids Bisbal y Melendi hicieran una parodia a los raperos. Así que con esto está haciendo una comparación con el tipo de seguidores entre cada uno. La rima quiere representar a los que ven batallas desde hace varios años y a los que recién conocieron a Arcano en el 2019 participando en la Woz Kids. Es una locura. Y todo al momento. Unas mejores respuestas de toda la internacional y es muy molesto que le hicieran ese vacío, pero entiendo que no todos la captaron en vivo y en directo. Vean el siguiente patrón de Woz. Siguiente. Ya sabemos por qué nadie escucha sus canciones. Es que las escritas las trae a competiciones. Te fuiste acá en la primera. Volvé a la siguiente porque en esta estás afuera. Y lo que más me molesta es que le gritan más ese patrón básico que la locura que se había soltado Asesino antes. No solo eso, sino que Woz vuelve a salirse del intercambio de rimas y cambia totalmente el tema ya que no pudo sostenerlo. Vean cómo responde Asesino. Y en la primera, volví a la siguiente porque en esta estás afuera. ¿Qué pasa afuera? No olviden la temática. ¿Por qué es tan compleja? Esa es tan problemática. De verdad, no sé qué son más fáciles. Una vez más vemos esa diferencia entre la habilidad de cada uno y su objetivo. ¿Qué cojones? Woz de seis patrones, cinco rimas, las enfocó junto al público. Patrón uno, patrón dos, patrón tres, patrón cuatro y patrón seis. El quinto patrón fue en el que le tiró a la cara a Mauricio de inicio a fin y justamente terminó siendo el más débil de la réplica. No quiero menospreciar el papel de Woz. A mí me encanta, me fascina y fui el primero en decir que lo hizo mejor que Asesino en la God Level México. Pero desde un inicio la réplica me parece muy innecesaria. ¿Habes visto esos argumentos? Y lo peor del caso es que vuelven a soltar otra réplica. Entiendo que pueda analizar con lupa cada detalle desde mi casita, pero desde un principio me parecía que simplemente era un fanservice para quedar bien. Está de más decir que si piensas que ganó Woz, respeto tu punto de vista. Aquí te comparto el mío de por qué pienso que Asesino ganó y con réplicas en contra. Tanto mexicano tanto argentino va a provocar una guerra mundial. De hecho, estuvimos esperando tanto este día que no importa de qué país seas, querías ver a tu representante en lo más alto. Aún y cuando respetes y entiendas el freestyle, siempre queda esa sensación de querer que tu representante dé un paso más arriba. El problema es que el simple hecho de disfrutar batallas de freestyle no puede unirnos. Nunca nos va a unir porque hay tantos estilos y tantas formas de ver una batalla que mientras más intentemos juntarnos, más separación encontraremos entre nosotros. La puta música esta, macho. Entonces, si el disfrutar de las batallas de freestyle no puede unirnos, quizás pueda ser otra cosa que todos hayamos sentido ese día. Dolor. Ese momento de tensión al ver que tu representante está perdiendo. Esa fracción de segundo cuando los carteles no tienen ni de cerca el nombre de tu freestyler favorito. La sensación de no querer mirar más la competencia. Porque las derrotas duelen. Son un dolor inmenso de emociones negativas que cuesta soportar. Y adivina qué. Todos lo sentimos. Todos compartimos ese mismo dolor. Ahora imagina a los competidores. Quizás si en vez de separarnos por gustos, nos pusiéramos en el zapato de otra persona, nos daríamos cuenta de ese dolor de derrota que nos une. No importa si estabas con Wos, si estabas con Ballesté, si estabas con Asesino o incluso si estabas con Bennett, que los mismos españoles lamentan lo que pasó en la primera ronda. El dolor de la derrota es algo que todos compartimos. Y no sé, tal vez sea la mejor manera de comprendernos. ¡Qué épico la concha de tu madre, joder! ¡Aaah! ¡Esa mirada de Jay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Guau! Pues ese final se ha puesto... Mira, 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 no sé si se nota, pero se ha puesto todo de punta perro. ¡Guau! Sobre todo ha sido recordar como... Ese interraceral donde por primera vez se enfrentaron a Asesino y Wos, esa segunda y esa tercera donde se enfrentaron en octavos y ni uno ni otro pudo llegar a la final. ¡Fuf! Durísimo ver destruido a Wos, durísimo ver destruido a Asesino. Y tiene razón al final Jimmy, ¿no? Si solo hay que ver, por ejemplo, su vídeo. Su vídeo es lo más neutro posible. O sea, está dando su opinión y es el vídeo que tiene más dislikes, únicamente porque seguramente, ya sea por Asesino o por Wos o por Balleste, no están de acuerdo con la opinión de Jimmy y le han dado 7000 dislikes para mí y merecidos. Porque él está argumentando desde su punto de vista por qué Asesino ganó, por qué Bennett pasó esto y aún así hay 7000 dislikes. Y es lo que ha dicho Jimmy, mira, al final no vamos a unirnos nunca y lo del dolor sí que es verdad. ¡Fuf! ¡Qué duro! Bueno, a lo que me refiero es esto, es un vídeo que se ha curado impresionantemente Jimmy, donde da una vuelta a todo, donde te hace pensar y únicamente porque seguramente estos 7000 dislikes no han compartido la opinión de que Wos ha ganado, por ejemplo, ya le han dado dislikes. Cuando ese no es el motivo del vídeo, el motivo del vídeo es hacerte replantearte lo de siempre, que no tenemos que ser fanáticos de una persona u otra, que hay que ser fanáticos del freestyle y disfrutar del freestyle. Yo ya lo dije antes, que si ganaba Balleste pues me valía verga, yo había disfrutado de un evento lleno de emociones que yo desde dentro lo disfruté de una manera brutal. Pero eso lo diré en el siguiente vídeo muchachos, lo dicho, muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente vídeo. No.